señoras y señores aquí les presento la terrible saquín es una gladiadora perroncísima lmg vamos a ver qué show aquí les presento con varios clips y los attachments y tuneos bien perrones y es un arma para divertirse vámonos recio pues like el subscribe amigos bueno aquí hay gente enfrente de la mano izquierda en este edificio de este ahí por donde está el carro ahí está uno wey un tome 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 ¿Cierto? Ahí está, ahí está ¿Cierto? Toma el fondo padre Lo último, lo tomo el fondo de atrás El camino de atrás Aquí Ahí hay una llena que no se prenda No se prenda Aquí Creo que no pasa mucho No, no, no 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 No No… No Seguire ¡Suscríbete al canal!